Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad, deja like y suscribíos a este canal. Bueno, ya es oficial, la Liga lo confirma el último partido del año 2024, que ha sido un año bonito, donde hemos ganado, por ejemplo, Liga y Champions. Ese último partido es en casa, en el Bernabéu, 22 de diciembre, domingo, el día de la Lotería de Navidad. Me imagino que todos seremos millonarios. Y es contra el Sevilla, a las 4 y cuarto. No será por la noche, sino a las 4 y cuarto. Tendremos ese partido que hay que ganar para despedir bien el año. Hay que ganar todos los posibles partidos para estar ahí arriba, sobre todo ante un Sevilla que no está en su mejor momento en el Bernabéu. Aunque viendo cómo está el Real Madrid nos puede crear quizás ocasiones cualquier equipo, pero igualmente este tipo de partidos hay que ganarlos como sea para seguir con la disputa de la Liga, que no va a ser nada fácil, pero nada, pero todavía es posible. Así que hay que luchar en cada partido. Así que bueno, pues es un partido para despedirse de un buen año madrista y veremos qué tal salen las cosas.